Con Zandunga para ti Por eso te canto esta rumba morena La canto por ti Y en el bálsamo Y en el bálsamo De mi existencia De mi vida propia Yo llevo grabado un amor Vaya que amor Que acabo con mi existencia Sin saber por qué Por eso te canto esta rumba morena La canto por ti Ya sube con Zandunga para ti Con Zandunga, con Zandunga Yo la traigo para ti, para ti Ya sube con Zandunga para ti Oye nena yo te quiero Yo te quiero solo a ti, solo a ti Ajá, débalo Lo lalá, lo lalá, lo lalá A len, lele La don, lo, lo lalá La lele, lele La lele, la le Gracias por ver el video.